En fechas recientes se dieron a conocer las cifras de empleo trimestral, teniendo como resultado una tasa de desocupación de un 7,7%. A partir de estas cifras hubo una expansión de 2,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadísticas. Este aumento se ve explicado por una alza en la fuerza de trabajo en 6,2% en los últimos 12 meses y por las personas ocupadas en un 3%, alcanzando las 514.923 personas. Esto se traduce en nuevos puestos de trabajo, equivalentes a 15.080, de los cuales 12.877 corresponden a empleos ocupados por mujeres y 2.203 por hombres. Los sectores que influyen en este efecto fueron el comercio, agricultura y pesca. Otro factor que influye en esta cifra es la disminución de personas inactivas en 22.086, alcanzando un 5,5%. Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, la Brigada de Homicidios BH Curicó efectuó las acciones investigativas en la escena del crimen por una persona fallecida y otra con lesiones cortantes en el sector El Bajo de la comuna de Sagrada Familia. Así, los policías realizaron el trabajo investigativo, confirmando que la víctima se trataba de una persona chilena, de 29 años, quien presentaba heridas cortantes. Además, resultó lesionado un segundo hombre, chileno de 22 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, encontrándose estable y sin riesgo vital. Hasta ahora, los investigadores continúan con las diligencias investigativas y pericias necesarias para establecer la dinámica de los hechos, mientras que los presuntos autores, ambos de nacionalidad colombiana y de 21 años, fueron detenidos en flagrancia por la policía uniformada, los cuales actualmente se encuentran en dependencias de la BH Curicó, estableciendo que su situación migratoria es irregular. Desde la planta de Linares, la empresa nacional de petróleo ENAP, salieron en fecha reciente los primeros 250 cilindros de gas chile que la compañía estatal dispuso en el marco de su nuevo modelo de ingreso al mercado mayorista del gas licuado de petróleo, ofreciendo un producto a menor costo al público y con los mismos estándares de calidad que otras marcas privadas. El cargamento se concretó gracias al contrato recién firmado con la marca Glen Energy, distribuidora de Ñuble, que diversificará su oferta al sumar localones magenta de la estatal a los propios, ampliando además su presencia hacia la región del Maule. La planta de la dirección de almacenamiento y oleoducto DAO de ENAP Linares tiene una capacidad de envasado de 4.000 cilindros al día y junto con la planta DAO de San Fernando en O'Higgins, superará la capacidad de almacenamiento actual de 10.400 cilindros entre llenos y vacíos. ENAP está sumando nuevos aliados a gas chile. De hecho, al igual que con Glen Energy, la última semana de abril firmó un contrato con Gasnet y el puntapié inicial lo dio el 27 de marzo con la empresa Sumagas.